Ahora vamos a hablar con Tiari Cabrera, una periodista dominicana que está viviendo en Nueva York y ha tenido una experiencia allá y hemos conversado para que ella nos explique cómo está la situación. A ver, Tiaris, ¿cómo te sientes? Hola, Wendy, hola, ¿qué tal? Bueno, estoy bien, gracias a Dios, por acá. Tiaris, ¿cuál es la situación de los dominicanos en Nueva York en estos momentos? Bueno, realmente el ambiente y la situación no es nada fácil, se conjugan tanto de nerviosismo, de inseguridad, de incertidumbre, de muchísimas cosas que el dominicano siente ahora mismo aquí en la Gran Manzana, en vista de que 850 mil dominicanos residen aquí en Nueva York y lamentablemente se han quedado sin trabajo ante la situación que se está pasando ahora mismo con esta pandemia del COVID-19 o coronavirus. muchos de ellos han pedido el trabajo, no tienen cómo pagar la renta, ni siquiera tienen hasta cómo conseguir un poquito de comida, no pueden regresar a su país. Es un poco de todo lo que se está viviendo, un ambiente bien tenso que se siente ahora mismo por acá, por Nueva York. Sentimos nosotros realmente los dominicanos. ¿Cuáles son las cifras diarias de los muertos dominicanos en Nueva York? Las noticias han estado reportando que dentro de los fallecidos lamentables a causa del coronavirus, COVID-19, muchos son latinos y dentro de estos latinos muchos son dominicanos, porque como sabemos la comunidad neoyorquina está llena de compatriotas que han hecho su vida allá desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la cifra en estos momentos? A principio del mes había unos 75 fallecidos ya por el virus, por lo que a final de este mes no se tiene una cantidad específica. Así se sabe que más del 30% de la cantidad registrada acá en Nueva York de infectados y muertes lo ocupa la comunidad latina y entre ellos la principal es República Dominicana. Actualmente no tenemos la cifra exacta, pero sí sabemos que son muchos los dominicanos que han fallecido y que muchos de ellos se encuentran todavía en internos a causa de este virus. Sería bueno saber, Tiaris, ¿qué tipo de ayudas están recibiendo los dominicanos de parte de las autoridades estadounidenses y si hay alguna comunidad latina u otros dominicanos que están aportando y dándoles a mano amiga que se necesita en estos momentos? Mira, lo que está pasando con esa situación es lo siguiente, lo que están recibiendo realmente ayuda son las personas que tienen documentación, los dominicanos que tienen documentación, que poseen un seguro social, esas personas sí están recibiendo ayuda y el gobierno le ha suministrado un cheque de 1.200 pesos por familia, albergue, tienen puestos donde pueden ir a buscar comida, etc. Los que sí están pasando una situación muy, muy difícil son los dominicanos indocumentados, esas personas que aún no tienen documentos aquí, que simplemente están ilegales y sí, de una u otra manera empresarios y personas que tratan de ayudar a la comunidad latina acá en Nueva York, por parte de esto sí se están recibiendo una que otras donaciones. Se está desarrollando un programa para darle unos 600 dólares en efectivo a estas personas como ayuda, pero todavía eso no se ha realizado y esto es independientemente del gobierno. Sí, lo que se está haciendo en la parte ya más por parte del gobernador son que se están poniendo algunos puestos donde pueden ir a buscar comidas estas personas indocumentadas y entre ellos obviamente están los dominicanos, que lamentablemente han sido muy, pero muy afectados por esta pandemia del coronavirus. Ahora quisiéramos saber por acá, Tiaris, cuál ha sido tu experiencia, tú como periodista, reportera, mujer de la televisión que hace programas y todo esto y que te fuiste para Nueva York buscando unos nuevos horizontes, más oportunidades tras entender que en tu país no habías tenido las oportunidades necesarias. Te conocemos hace un tiempo y sabemos que tú eres una joven trabajadora, talentosa, pero que a veces los caminos no están suficientemente abiertos. ¿Cuál ha sido tu expectativa al llegar allá? ¿Con qué te has encontrado? Bueno, a mí de manera personal, ¿qué te digo? Yo me he llenado mucho de incertidumbre, no te puedo negar que he llorado muchísimo también, porque es algo como que no se esperaba realmente y ver cómo tantos compatriotas han perdido la vida, se han infectado y así pues uno también se llena un poquito de incertidumbre a ver todo esto. No he podido salir lamentablemente del país, vamos a ver qué pasa, si ya para finales de mes yo podría salir. La verdad es que lo único que nos queda es quedarnos en casa y estar confiando. Bueno señores, ya ustedes vieron esta participación de Tiari Cabreras y ahora vamos a pasar a Italia.